Espera donde no cae, que tarde que regreses y volverte a ver Mis noches se hicieron largas, mis horas amarras, pero inútil que fue Solo sé que te marchaste y nunca regresaste sin saber por qué Solo sé que te marchaste y nunca regresaste sin saber por qué De todas las nostalgias, la mía está más grande De todos los dolores, el mío duele más De todas las tristezas, la mía está más triste Ay amor, ¿por qué te fuiste? Para no regresar Amor, ¿por qué te fuiste? Para no regresar Me he sentado junto al río a ver correr el agua que llegaste al mar He cansado en los caminos sin ningún destino y sin poderte hallar Tuve como compañera fiel y verdadera mi soledad Pero a ti no te encontraba, solo he caminado por cualquier lugar Pero a ti no te encontraba, solo he caminado por cualquier lugar De todas las nostalgias, la mía está más grande De todos los dolores, el mío duele más De todas las tristezas, la mía está más triste Ay amor, ¿por qué te fuiste? Para no regresar Amor, ¿por qué te fuiste? Para no regresar La, 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 la Gracias.